Hola, Esidora Jiménez. Bueno, terminaste con 22 segundos. ¿Cómo te sientes y estás contenta de tu carrera hoy? Fueron 23, 27, ¿cuánto fue? No me sentí muy bien. Correr por la pista de nueve es muy difícil. Uno a solo, pero es un premio estar acá. Tuve los Juegos Panamericanos este año. Dice la marca para los Juegos Olímpicos, el récord de Chile, así que estoy muy contenta. Bueno, Chile estás seguramente muy orgullosa de ti. La carrera fue difícil, pero el ambiente te ayudó o no para nada. Bueno, no estoy acostumbrada a correr en estos estadios. Para mí es algo nuevo. Es mi segundo mundial, pero en Moscú tenía 18 años porque era más chica. Pero nada, disfrutando y terminando un año muy largo. Bueno, ahora eres súper joven y a ver si eres la estrella de Chile también y aún te queremos ver en la marcha más alta del podio, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias.